época de nísperos están por todos lados tengo que coger los que se están pasando algunos hola muy buenas a todos y todas mirar aquí hay un nido de millo abandonado en el cual también están saliendo nísperos dentro de él pues bien antes de empezar con el tema vamos a ir he grabado esta semana un poquito el nido de la jilguera que había en la parra que la gente quería ver cómo iba pues este momento va bien sigue estando en huevos y grabé esto para que lo veáis así que os pongo un trocito para que podáis observar que el nido pues sigue perfecto he visto la jilguera salir del nido vamos a ver ahora que no está a ver los huevos que tiene por lo menos sé que el nido no está abandonado porque estaba aquí a ver ahí cuatro huevos bueno pues cuatro pues cuatro que se han salvado por lo menos el nido sigue estable y me voy a alejar que ya la estoy escuchando por ahí pues hemos visto el nido de jilguero y en ese árbol está el macho escuchad se oye está cantando mientras la hembra encuba da gusto da gusto escucharlo pues si ha visto el jilguero les he puesto aquí un poquito de alcine blanco y se raja menor que se pone enseguida mustia porque empieza a hacer sol pero los pájaros están atentos a todo enseguida bien pues bien vamos a ver para empezar estas plantas están recogidas del campo de un campo en el cual ha llovido antes y no veo yo que haya que se hayan puesto malas porque haya hongos o algo raro porque parece que algunos dicen que cogen hongos en el campo las plantas cuando llueve en ese aspecto lo voy a explicar porque creo que soy el más indicado para ello cuando llueve las plantas se lavan y cuando se forma una humedad esa humedad es verdad que genera hongos a ver que me va a tirar el pájaro este el móvil se ha subido encima vamos a ver cuando llueve se forma humedad en el suelo y es verdad que se forman hongos pero esos hongos que hay en el suelo sirven para descomponer la materia orgánica y de esa manera volver a enriquecer el suelo para que las plantas sigan creciendo y también para que futuras semillas que hay en ese suelo terminen con fuerza el campo se recicla solo si va a venir alguien a contarte el cuento de que porque llueve el campo se contamina lo que contamina son otras cosas que no son naturales y que todos sabemos sobre todo cuando hablamos de productos que se hacen pasar por naturales y luego de naturales les queda muy poquito pero en fin hoy lo que quiero hablar es sobre el tema de la contaminación que hay en la en el aire una carga ambiental contaminación en este caso por amoníaco el amoníaco se produce en los aviarios sobre todo en aquellos que son de interior es donde más problemas tienen esto hay muchos que lo saben y otros que no pero lo vamos a hacer porque puesto que no tengo ningún vídeo hecho sobre sobre este tema así que lo voy a poner hoy aquí para que lo veáis el amoníaco sale de los excrementos de las aves y sobre todo cuando hay mucha proteína excretada en dicho en dicho cúmulo de excremento en el excremento por eso hemos dicho en vídeos anteriores que cuando se procede a echarle a las pastas de cría o a echarle a los piensos un suplemento proteico todo lo que no vaya a digerir el pájaro y sea excretado lo va a usar el suplemento proteico van a aprovechar también las bacterias y otros microorganismos en este caso los microorganismos lo que hacen en estos excrementos que están en la bandeja de la jaula es nutrirse de ellos y a cambio liberan amoníaco liberan NH3 que es el símbolo químico del amoníaco ¿de acuerdo? bien, ese NH3, ese amoníaco, si las concentraciones son bajas no va a haber ningún problema pero por ejemplo para que os hagáis una idea la concentración se mide en partes por millón del amoníaco en el ambiente y para que os hagáis una idea un pájaro, un canario puede ya ser sensible cuando hay una concentración de 20 partes por millón de uso cuando hay 20 partes por millón continuadas en el ambiente a partir de ahí, a partir de 20 partes por millón el pájaro puede empezar a tener problemas a nivel respiratorio y también a nivel ocular e incluso puede tener problemas de absorción de nutrientes veréis, los seres humanos podemos detectar también ese amoníaco pero no tenemos la misma sensibilidad que tienen los pájaros esto está más que demostrado los pájaros tienen sensibilidad química en los tres estados de la materia que existen el estado sólido, el estado líquido y el estado caseoso eso se puede comprobar con un ejemplo pues mira, el primero que me viene a la cabeza en química, cualquier químico que le metas al sólido, a un alimento como puede ser la pasta de cría o el pienso el pájaro a largo plazo lo va a notar ya dijimos lo que pasaba con el BHA y el BHT que aunque haya unas normas reguladoras de la Unión Europea para el que no lo sepa, ya que me ha enviado un comunicado un compañero y seguidor de este canal diciendo que la organización, que lo dijo la Organización Mundial de la Salud hace años, que causaba ciertas consecuencias perjudiciales que habían hecho pruebas con animales y que no era del todo recomendable usar BHA y BHT que han hecho varios países han quitado el BHT en Europa todavía se utiliza pero por ejemplo, en Australia lo han prohibido en Canadá lo han prohibido en Japón también lo han prohibido bueno, y hablando del caso de Japón para el que no lo sepa también allí la esperanza de vida es muy superior a la esperanza de vida de los europeos ¿por qué? porque en Japón comen mucho alimento fresco y de calidad a ellos les gusta mucho cortar con los cuchillos esos famosos que tienen verdura, el pescado lo toman muy fresco son unos auténticos maestros con el pescado incluso son capaces de comer pescado venenoso como el pez globo que con el arte que tienen ellos o si con la experiencia de hace pues ves de las aves son auténticos no sé cómo lo hacen pero son capaces de separarse el veneno sin que se mezcle con la carne del pez de globo eso lo hacemos uno como nosotros y caemos como las moscas bien, y aparte que otro ejemplo el atún rojo que hay en el estrecho la mayoría de las pescas y capturas que se hacen de atún rojo entre España y Marruecos ese atún aparece en 24 horas en la lonja de Japón ellos quieren solamente calidad y frescura y por ello el resultado de su longevidad es por comer alimentos frescos en la Unión Europea aquí en Europa somos más de comida un poco más procesada como dicen algunos comida basura y por eso los niveles de estos conservantes artificiales no los han quitado del todo pero sí que es verdad que los han rebajado pero aún así aunque lo diga una ley la ley lo que hace es permitir permite pero no te obliga a utilizar BHA ni BHT de hecho hay fabricantes que invirtieron en I más D y ya no utilizan ni BHA ni BHT pero no solo en pájaros también en el mundo de la ganadería en perros, en gatos y en otras mascotas quiere decir que el que quiera alimentos con BHA o BHT puede elegirlos y el que no los quiera también los tiene ¿por qué hay fabricantes que siguen utilizando el BHA y el BHT? esto es muy sencillo porque les sale más barato que utilizar las alternativas compran materia prima más barata les sale más barato y entre el margen que les queda aumenta el margen de beneficio les aumenta entre lo que compran lo que elaboran y lo que venden pues le sacan un poquito más más o menos ahora también hay fabricantes que apostaron por no utilizarlo y que tienen unos precios que pueden ser a lo mejor un poquito más elevados pero es por el origen también de materias primas y también por utilizar alternativas al BHT porque sí existen sustitutos naturales del BHT yo también los conozco porque he utilizado alimentos que no llevaban BHT pero no los he utilizado con los pájaros porque no me hace falta ya que les meto plantas y semillas y por lo tanto a mí no no me hace falta en cambio con ganadería con perros y gatos sí que los he utilizado alimentos sin BHT y funcionan muy bien merece la pena pagar un poquito más y saber que esos animales están comiendo mejor porque se están dando también casos en perros de que con 6 o 7 años empiezan a salirle problemas endocrinos con una alimentación de pienso solamente como dicen algunos seguidores de este canal que los perros también se está dando ahora la inversa en vez de estar comiendo siempre un pienso con tanto conservante hacer piensos que sean un poquito más naturales para alargar la vida de estas mascotas que son animales de compañía en general sean pájaros sean perros sean gatos bien seguimos con el amoníaco porque el amoníaco lo que hace cuando hay una concentración muy elevada a partir de 20 partes por millón se produce un desgaste de los cilios traqueales el cilio traqueal lo llevan los pájaros y también lo llevamos los seres humanos pero en concreto los pájaros al ser más sensibles a la química como hemos dicho aparte que se nota en el pájaro porque cuando hay un ambiente muy cargado muchas veces en los aviarios de interiores no se explican por qué hay pájaros que aparecen con el ojo pelado piensan que es tricomona y que es otra cosa pero en realidad es una conjuntivitis hay otras causas pero también existe la que vamos a decir hay conjuntivitis creada por una concentración de amoníaco en el ambiente ¿por qué? porque el amoníaco baja la calidad del aire y los pájaros lo notan lo notan muchísimo de hecho las pruebas más evidentes es cuando antes no existían aparatos de detectar fuga de gases el seguro de vida que tenían los mineros que iban a trabajar en la galería era el propio pájaro metido en la jaula un canario un kilguero lo que fuera pero lo llevaban ahí en esa jaula lo metían y si al pájaro se ponía malo o moría automáticamente sabían los mineros que tenían que salir de allí tanto fue el aprecio que tuvieron los mineros por los pájaros que inventaron jaulas con escotilla y con depósito de oxígeno para poder salvar al pájaro ya que a veces las galerías eran muy profundas y tenían que salir tenían que salir y querían sacar también al pájaro con vida de hecho hay un vídeo del compañero de aviario TV en el que lo muestra muy bien esa jaula tipo escafandra en la cual era para salvar al pájaro y que no muriera cuando estaban retirándose de aquella galería bien a lo que íbamos con el amoníaco os voy a poner ahora que he hecho bueno he hecho he cogido un un esquema para que veáis lo que hace el amoníaco en las aves después seguimos hablando para explicarlo un poquito mejor he cogido este esquema en el cual se puede ver que con altos niveles de amoníaco en el apartado 2 vemos vellos de la tráquea son destruidos vía respiratoria lo que hemos dicho con los cilios tráqueales que son esos vellos ese filtro que ayuda a que no entre ningún patógeno revestimiento de la tráquea se desgasta obviamente respiratoriamente el virus entra también amplia destrucción de revestimiento de la tráquea eso por supuesto y apartado 6 la bacteria E. coli proveniente del excremento entra en la tráquea por supuesto que entra una vez que te quitas esos filtros te va a entrar de todo por haber utilizado o por haber tenido un ambiente muy contaminado con amoníaco conlleva enfermedades respiratorias pues bien ya hemos visto como afecta el amoníaco en ese esquema y en lo que hemos explicado anteriormente que si afecta al sistema respiratorio también puede afectar al sistema de la absorción de nutrientes ¿por qué? porque cuando se meten los patógenos vía respiratoria empiezas a bajar la inmunidad el pájaro se estresa y eso afecta también a otros sistemas orgánicos del propio pájaro por eso mismo es importante mantener concentraciones bajas de amoníaco en los aviarios porque de lo contrario si te quedas sin la protección de esos cilios fraqueales que es el escudo que tienen ellos es el escudo natural que tienen para que no entre toda esa carga patogénica al sistema interno respiratorio pues si te cargas ese escudo con ese ambiente rico en amoníaco pues obviamente vas a tener luego problemas en el aviario vas a ver muchos pájaros con problemas respiratorios pájaros con conjuntivitis pájaros que por ejemplo pueden entrar incluso diarrea por tener una mala absorción de nutrientes y en general pájaros que van a estar con una enfermedad muchas veces crónica y en ocasiones puede acabar de una forma de la peor forma que puede ser fatal quedando el pájaro liquidado así que nada más nos vemos este fin de semana el próximo domingo haremos otro vídeo aquí viene el blanquito este que siempre come es un macho blanco dominante portador de ojos rojos derivados del satiné es un pájaro de trabajo pero también es de confianza bien nos vemos en el próximo vídeo a cuidarse y hasta la próxima